Les presento a Lago, él es uno de nuestros caballos que hace equinoterapia. La equinoterapia es una terapia integral donde abordamos todas las áreas del desarrollo de niños, jóvenes y adultos. Está indicada para condiciones como autismo, retardo mental, parálisis cerebral, síndrome de Down, dificultades en el aprendizaje. Y se preguntarán, ¿puede cualquier persona sin ninguna condición hacer equinoterapia? Sí puede, porque siempre vamos a trabajar en función de lo que necesite la persona, el niño o hasta el abuelo. El caballo tiene tres principios fundamentales que no tiene ningún otro animal y esto es lo que hace que se dé la rehabilitación a través de este animal. Uno de sus principios es el calor corporal es mayor al nuestro, nosotros somos 36 y él es 37-38. Esto hace que mejore nuestro sistema circulatorio y que ayudemos a mejorar el tono muscular en algunas personas que presentan tono muscular bajo o tono muscular alto. El segundo principio es la transmisión de un patrón de locomoción. La marcha del caballo es igual a la marcha humana, lo que hace que al montar este movimiento del caballo se vaya registrando en nuestro cerebro y en algún momento nuestra marcha mejore. El tercer principio es la transmisión de impulsos rítmicos, que va desde las patas del caballo, sube por el lomo y recibe la persona que monta desde la columna vertebral hasta el cerebro. Nuestras sesiones se dan en un tiempo de 45 minutos, con un inicio, un desarrollo y un cierre. Siempre el plan de rehabilitación va a ser basado en lo que necesite o requiera las personas que montan, ya sea niño, joven o adulto. Luego la marcha de la pavilla esta consistita para que se pueda hacer un poco de 10 minutos. Los patrón de la pavilla para que se pueda hacer el sistema de mantenimiento, ¡vamos a ver el problema! Se rivera que se puede hacer un poco de 8 minutos después del pez. Se harán un poco de 10 minutos en la parte superior del caballo y se quedan un poco de 10 minutos. 5 minutos de toda la parte superior de la parte superior del caballo y se protesta un poco de 2 minutos para que se pueda hacer en esta parte posterior claro. El siguiente paso del que se queda en la parte superior al la parte superior de la comida